Hola amigos de Youtube, soy Katsura Sanemn y estoy de vuelta con un nuevo video, en donde les mostraré como descargar el juego de Jurassic Park War Pad para PSP, comencemos. Primero vamos al link de descarga, que les dejo en la descripción. Esperamos 5 segundos y saltamos la publicidad. Le damos a descargar, la descarga tardará aproximadamente 15 minutos. Una vez descargado arrastramos el archivo rar al escritorio, le damos clic derecho y seleccionamos la opción extraer aquí. Esperamos a que termine el proceso. Ahora conecta tu PSP a la PC y en tu tarjeta de memoria busca la carpeta PSP y luego la carpeta Game. Arrastra el archivo que descomprimiste a dicha carpeta. Esperamos a que termine el proceso. ¡Gracias! 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 Y listo. Ya tendrás este fabuloso juego de combate de dinosaurio. que muchos marco nuestra infancia es un juego recomendable si quieres pasar un buen rato jugando cabe mencionar que este juego es compatible con el emulador de android que les pasamos anteriormente bueno eso es todo por hoy, si te gustó el video puedes decírmelo dando me gusta, suscribiéndote o comentando, hasta la próxima